6 el tratado entre israel y los gabaonitas coalición contra israel capítulo 9 en cuanto se enteraron todos los reyes que estaban de este lado del jordán en la montaña en la tierra baja a lo largo de la costa del mar grande hasta la región del libano hititas aborreos cananeos pericitas jibitas y jebuceos se alearon como un solo hombre para combatir contra josé e israel engaño de los gabaonitas pero los habitantes de gabaón se enteraron de lo que había hecho josué con jerico y hay y recurrieron por su parte a la astucia fueron y se proveyeron de víveres tomaron alforjas viejas para sus burros y pellejos de vino viejos rotos y recocidos sandalias viejas y remendadas en sus pies y vestidos viejos todo el pan que llevaban para su alimento era seco y hecho migajas fueron donde josué al campamento de gilgal y le dijeron a él y a los hombres de israel venimos de un país lejano hagan pues alianza con nosotros los hombres israel respondieron a aquellos jibitas a ver si habitan en medio de nosotros entonces no podemos hacer alianza con ustedes respondieron a josué nosotros somos tus siervos josué les dijo quiénes son ustedes y de dónde vienen le respondieron de muy lejana tierra vienen tus siervos por la fama de llave tu dios pues hemos oído hablar de él de todo lo que ha hecho en egipto y de todo lo que ha hecho con los dos reyes amorreos del otro lado del jordán sijón rey de jesbón y o rey de bazán que vivía en astaraot y nos han dicho nuestros ancianos y todos los habitantes de nuestra tierra tomen en sus manos provisiones para el viaje vayan a su encuentro y díganles siervos suyos somos hagan pues alianza con nosotros este nuestro pan estaba caliente cuando hicimos provisión de él en nuestras casas para el viaje el día en que partimos para venir al encuentro de ustedes mírenlo ahora duro o hecho migajas estos pellejos de vino que eran nuevos cuando los llenamos se han roto nuestras sandalias y nuestros vestidos están gastados por lo largo del camino los notables hicieron aprecio de las provisiones de ellos sin haber consultado el oráculo de llave josué hizo las paces con ellos hizo con ellos pacto de conservarles la vida y los príncipes de la comunidad se lo juraron sucedió que al cabo de tres días de cerrado este pacto supieron que vivían cerca y habitaban en medio de israel los israelitas partieron del campamento y llegaron al tercer día a las ciudades de ellos que eran gabaón kefirah berot y kiriat y harín los israelitas no los mataron porque los príncipes de la comunidad se lo habían jurado por llave dios de israel pero toda la comunidad murmuró de los príncipes estatuto de los gabaonitas todos los príncipes declararon a la comunidad reunida nosotros lo hemos jurado por llave dios de israel no podemos pues tocarlos lo que hemos de hacer con ellos es déjalos con vida para que no venga sobre nosotros la colera por el juramento que hemos hecho les dijeron también los príncipes que vivan pero que sean leñadores y aguadores para toda la comunidad así les dijeron los príncipes josué los llamó y les dijo porque nos han engañado diciendo vivimos muy lejos de ustedes siendo así que habitan en medio de nosotros son pues unos malditos y nunca dejarán de servir como leñadores y aguadores de la casa de mi dios le respondieron a josué es que tus siervos se habían enterado de la orden que había dado ya ve tu dios a moisés su siervo de entregarles todo este país y exterminar a su llegada a todos sus habitantes temimos mucho por nuestras vidas a su llegada y por eso hemos hecho esto ahora aquí estamos en tus manos haz con nosotros lo que te parezca bueno y justo así hizo con ellos lo salvó de la mano de los israelitas que no los mataron aquel día los puso josué como leñadores y aguadores de la comunidad y del altar de llave hasta el día de hoy en el lugar que llave había de elegir y Gracias.